Aplausos Difícil, difícil seguir porque la verdad que como bien dijeron, muchísimas de las cosas que plantearon me contienen, me presentan bueno, repensar un poco cuáles eran las ideas centrales en principio traer el saludo del recano de la facultad del doctor Aquiniano que inicialmente iba a acompañar la presentación y después, digamos, si uno se preguntaba por qué trabajo social presente en esta mesa en realidad no más que abrir la revista esta revista que me muero y ver en la editorial el planteo de la idea movimentista vamos a plantear el desafío movimentista en salud que bueno, en dos sentidos así como cada uno fue hablando también en clave de algunas cuestiones personales tanto por una identidad de haberme criado en un hogar venir de un hogar peronista así como, y no creo que está escindido haber elegido trabajo social bueno, la cuestión de lo colectivo la cuestión de esto, de este planteo de lo intersectorial, de lo interdisciplinario de lo intersaberes de todo lo que encuentra que es un poco lo que empieza planteando la revista por sí, nos contiene, nos interpela nos acerca nos involucra así que en principio eso obviamente uno al encontrar también el relato de Carrillo pero no cualquier relato un relato por ahí que sí que como decían empieza recupera el entramado histórico el padre, el abuelo de dónde viene eso que también un poco nos da algunas pistas acerca de lo que plantea o el enfoque o la perspectiva de la publicación ¿por qué? precisamente por eso porque en un tiempo histórico en el que se amputa la historicidad en el que se apela a relatos más bien efímeros descontextualizados no situacionales bueno, que aparezca ahí también una imagen a la cuantáfana más me parece que es un planteo que más o menos nos habla de lo que propone la publicación también, digo uno ahí cuando empieza a desandar un poco los temas esta idea de que va a recorrer la revista cuestiones vinculadas a interculturalidad pueblos originarios la cuestión de género que también aborda como bien dijo Lilian la cuestión de la fuerza de trabajo la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la salud bueno, me parece que y obviamente lo que es salud mental también son temas que permanentemente nos contienen nosotros nos involucran en la práctica profesional uno puede decir bueno, nosotros estamos vinculados a salud en principio por esta idea de que gran parte de nuestros graduados y graduadas se vuelcan al campo de salud y a través de las residencias pero también, digamos no hay espacio de la práctica del ejercicio profesional en donde salud no aparezca digamos, no pensando en un concepto ampliado de salud porque, digamos las situaciones de salud tanto por el hábitat como por las situaciones que afectan las condiciones de vida como la alimentación como bueno, las múltiples cuestiones que hacen a las condiciones de salud son cosas con las que nosotros convivimos a diario en nuestra práctica profesional y bueno, ahí también aparece toda la cuestión de esta idea que también sobrevoló acá en la charla de la concepción de Ferrara que obviamente que es lo primero que uno como colega digamos que es lo que fui a buscar el artículo de Alfredo Carballeda de un colega docente además de nuestra facultad que habla de la intervención social y con qué empieza con la concepción de Florian Ferrara que obviamente es una concepción que es vertebradora para nosotros y que habla de la idea de lucha que un poco Mario recuperó y que es central para nosotros porque nosotros trabajamos básicamente con el tema del conflicto con situaciones de conflicto con ruidos con cosas que no están bien con algo que deja de tornarse paisaje que es disruptivo y entonces bueno digamos ahí empezar a pensar con que claramente también el tema de luchar el tema de la lucha el tema de la vitalidad el tema dinámico esa concepción de salud dinámica procesual también uno la empieza a pensar que también se dijo acá en términos de las desigualdades en las que se dan esos procesos de lucha claramente no solamente en nuestro país sino también en la región las desigualdades el recrudecimiento de poblaciones arrasadas de sectores de territorios de relegación decimos nosotros también bueno hacen que esa lucha se dé en disparidad de condiciones y ahí también estamos nosotros y eso también da cuenta de los procesos de salud enfermedad atención cuidado y toda esa esa secuencia por la que nosotros trabajamos ¿qué conflictos también se planteó hoy un poco qué conflictos o qué conflictividad nos atraviesa hoy o caracteriza nuestra práctica? bueno el tema que se planteó acá el tema del terror el arrasamiento a los puestos de trabajo que en parte son uno sabe digamos a partir del contacto con la población el territorio con los colectivos con las organizaciones lo que eso desorganiza la vida cotidiana nosotros por nuestra práctica profesional estamos permanentemente digamos transitando las vidas cotidianas en las organizaciones en la institucionalidad pública del territorio y uno ve y percibe cómo eso claramente desorganiza la vida cotidiana y supone no solamente esa cuestión de a quien concretamente se queda sin trabajo sino también la amenaza de la pérdida de trabajo sino el someterse a situaciones de explotación de opresión de precarización humillante digamos de hostilidad permanente en el trabajo lo que hace que eso de la patria es el otro pase a transformarse en que el otro es la amenaza el otro es el enemigo y eso claramente fragiliza los lazos sociales y las posibilidades de interacción de reciprocidad de colectividad digamos entonces esas cuestiones las vemos también las vemos cómo afecta terriblemente esta subjetividad o esta fábrica de subjetividades como dice Aleman del neoliberalismo cómo también ha afectado terriblemente en todo lo que es las situaciones de discriminación bueno hablábamos también en la previa de la situación de la población migrante pero también el caso que relató Mario de Milagro Sala y su condición su etnia su condición de género también cómo empiezan a aparecer situaciones de discriminación de xenofobia de persecución también no solamente no solamente en términos de población migrante sino también en términos de población de la diversidad sexual de poblaciones disidentes identidades disidentes esas cuestiones las vemos también obviamente todas las situaciones que tienen que ver con el acceso a necesidades básicas a lo que es por ejemplo el tema de la alimentación y toda esta discusión que claramente hace pocos días también no hace tanto base surgía respecto de lo romántico de la escena del comedor como si no concurriera en la local tuvimos esa trascendencia de bueno elegís es una cosa en donde te atienden no esa ese planteo discursivo que un poco también acá se planteó no se pudo instalar no pero pero ese es ese umbral que se corre no es eso que en un momento se dijo que bueno digo 10 3 pasan 2 no y encuentran porque esto que decían de determinadas referencias referentes como como Echecopar o como no que tienen público para decir lo que dicen y uno encuentra eco en los llamados de los programas de radio algún eco tiene razón o no o no por lo menos empieza a ser parte del paisaje como que el umbral de tolerancia parece como bueno puede ser lo que pasa es que hay como una justificación como todos los pobres sabemos los pobres nos van a reaccionar exacto bueno claro un montón de frases y podríamos haber hecho podemos hacer un listado ¿no? pero bueno me parece como que esas cuestiones se juegan y atraviesan y claramente también hablan de esta idea de decir bueno si la salud o si pensamos como un poco en la perspectiva de la publicación de volver sobre la idea de salud como derecho bueno pensar como digamos pensar en alguien como sujeto como bien dijo Mario también como un objeto digamos y pensar alguien con una cierta autonomía y pensar alguien como con capacidad de decidir cuando no hay margen de maniobra hay cada vez los márgenes de maniobra o de opciones los abanicos se restringen cada vez más bueno hay ahí una situación pero también hay digamos una situación de quiebre que nosotros lo percibimos y los colegas sobre todo y las colegas en el ejercicio cotidiano que es esa idea de bueno mientras trabajamos en los últimos años en afirmar en poder asignar incluso la condición de tutor o tutoras de derecho a determinados sectores históricamente postergados o el trabajo doméstico o el tema del trabajo agrario o determinados actores bueno ahora aparece todo un discurso también muy propio de lo que Aleman un poco plantea de esto de bueno se creían que podían tener tal cosa se creían que les hicieron creer que podían tal otra cosa entonces ahí empieza también un quiebre y una y una situación de sobre todo eso también de lo que planteaba planteamos en la previa respecto de la incertidumbre la incertidumbre como algo casi pintoresco frente a la incertidumbre como la desesperación como la desesperanza como la desolación del cotidiano del día a día pero no obstante eso nosotros seguimos aferrados o por lo menos compartimos desde el colectivo y desde lo que proponemos en la formación y la facultad aferrándonos a la idea de conflicto como esa idea de movimiento como esa idea de dinámica como esa idea de que como cayó quedó nada digamos y entonces en ese que hacer también encontramos muchas respuestas de las organizaciones del entramado social que ofrecen resistencia a eso de manera activa y generan distintas expresiones de movilización de espacios de encuentro de espacios de intercambio trueque articulación bueno distintas expresiones pensaba en relación a lo que se dijo o se dice al principio en la revista con el tema de salud y con el tema del movimiento que parte de haber por haber trabajado también haber sido trabajadora de salud unos cuantos años en provincia de Buenos Aires el desafío también de empezar a pensar salud pudiendo trascender el sector digamos que me parece a mi que un ejemplo pensaba en lo que fue el 4 de octubre la marcha federal digamos de salud que de alguna manera encontró y logró un grado de adhesión que la verdad que siempre nos ha sido muy difícil en salud siempre hemos dicho como si pudiéramos lograr lo de la ley federal de comunicación la ley de medios o si pudiéramos lograr y la verdad que he participado no solo de la ley federal sino del colectivo profesional de cientos de intentos en los últimos años de tal movimiento tal jornada nacional tal y de empezar en aquellas que en los 90 tenían encontrado también las de APS y medicina social o distintas expresiones pero bueno con mucha dificultad de trascender el campo de salud en términos más convencionales y aglutinar o arrastrar entonces bueno me parece que en poder encontrar una concepción ampliada y en poder pensarnos en qué en qué tipo de acciones y expresiones concretas de la población y de las organizaciones sociales movimientos y la institucionalidad en el territorio y la institucionalidad pública también bueno se empiezan a generar este tipo de acciones o de prácticas digamos si las podemos visibilizar en clave de salud me parece que también ahí el mapa es mucho más rico y como se dijo acá hay muchas otras acciones en términos de salud como también decía este carrillo de esto de que también se apoya como vos decías la frase en la política social pero también en un plan en una economía que esté a favor de las mayorías bueno empezar a pensar eso porque también para nosotros el tema de algunas de las acciones que se han hecho en los últimos años en materia de políticas sociales contribuyeron en gran medida a mejorar las condiciones de salud de la población en general o como dice también José Carlos Escudero esto de el habernos independizado de la deuda externa el haber podido tener una autonomía como país bueno también fue una medida de salud pública fenomenal no me voy a extender muchas cosas más porque tenía algunas cosas más para decir pero no me quiero extender hay hay algunas cuestiones también que se dijeron acá bueno en principio también todo lo que hace a que en parte se incluye la revista con el tema del trabajo y salud esto de bueno que se relaciona un poco con lo que decía antes la salud como trabajo en el caso de los trabajadores y trabajadoras de la salud y el trabajo como salud en términos del derecho que está siendo especialmente vaculeado y uno ve las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de salud dando la pelea con muchísima dificultad con situaciones de violencia institucional muy fuerte con situaciones de mucha deslegitimación por parte del Estado de quienes ocupan lugares estratégicos del Estado y bueno y esto no disociado de lo que también se planteó acá que es la de jerarquización del Ministerio que parte ahí también en una de las ediciones especiales de Soberanía Sanitaria Adriana Clemente que es otra colega analiza un poco esta cuestión de qué supone también qué supone en términos de la salud como política de qué habla de qué política habla decidir subsumir el Ministerio de Salud al Desarrollo Social también asociado una idea de la enfermedad como asunto de pobres y la necesidad de restringir también por eso no disociado también a lo de la CUS digamos esa idea de cubrir determinadas cuestiones ella remite también a esta cosa histórica del higienismo y esa idea de controlar la enfermedad para evitar que se reproduzca o que afecte o amenace a determinados sectores la oligarquía o los sectores más acomodados entonces más que nada la salud como protección ante esa amenaza que es el otro que es la otra me parece también ahí que en esto hace hace también énfasis la revista la idea un poco de la línea de poder decir es una responsabilidad del Estado en este momento eso está puesto en jaque y cómo hacer para mientras veníamos trabajando la reconstrucción de lo público nosotros en el territorio decimos habíamos avanzado en gran medida pero con muchas situaciones de desigualdad y con muchas situaciones en donde todavía no tenía carmadura aquello que se sostenía en las políticas bueno que ahora sobrevenga también esto adosado a un Ministerio de Desarrollo Social que también por las particularidades de nuestra inserción en esas políticas sabemos que estaba particularmente devaluado con muchísima arrasamiento de equipos y de programas envasiados de 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 política y sobre todo con muchos problemas de su ejecución bueno agregarle adosarle toda la complejidad también da idea de bueno frente a la a la salud como política de Estado uno piensa que da la salud como negocio digamos ¿no? la salud como privilegio para para algunos después hay hay algunas otras cuestiones que que tienen que ver con esto de lo que hablábamos también en la previa que es decir bueno es una publicación la publicación supone una herramienta la publicación supone poder dar visibilidad poder propiciar eso de una herramienta para el trabajo poder darle carnadura a algunos debates poder este combatir esto de lo efímero y de lo y de lo y de lo no crítico digamos ¿no? que planteaba también Mario la universidad en eso nos debemos una todavía muchísimo trabajo por delante nosotros venimos analizando el trabajo social frente a grandes avances o o o quiebre de paradigmas o desafíos que nos que nos planteaban las políticas públicas de la de la docena ganada este de los 12 años estábamos o sentimos nosotros en gran medida que estábamos a destiempo respecto de las capacidades de no repetirse de ir por otras de recorrer otras otros caminos de innovar de generar algunos dispositivos distintos de cómo no querer traducir distintas políticas con otros enfoques a las mismas ventanillas y cómo salirnos bueno me parece que ahí todavía este la universidad sobre todo la universidad pública se debe una una gran batalla en esto que a veces también plantea Arturo Borón de la de la batalla de la batalla cultural la revista es un gran aporte en ese sentido y después bueno esta esta idea de organización me parece que también la revista contribuye en ese sentido que es un desafío de este momento histórico también la lucha se da definitivamente y las posibilidades de en esta línea de solo el pueblo salvar al pueblo y de la posibilidad del entramado y lo colectivo como potencia como capacidad de generar poder popular bueno ese es un poco el desafío que tenemos por delante las universidades también tenemos una batalla acá en la plata pensaba cuando decían bueno no hace tanto tiempo que un ícono como la facultad de ciencias médicas pudo generar un quiebre respecto a una matriz que hacía posible que por ejemplo una máxima autoridad de esa casa de estudio estuviera involucrada en uno de los juicios de esa humanidad con con el tema de la firma de los certificados como es de público conocimiento para nosotros sobre todo aquí en la plata pero bueno ese es eso que es solamente una muestra de lo de lo complejo que que planteaba esa facultad especialmente excluyente y y con una visión de salud muy asociada a todo aquello que definitivamente la revista también propone combatir bueno me parece que no hace tanto eso da cuenta también de como universidad en una universidad con la historia de la Universidad Nacional de la Plata bueno como que nos debemos todavía una una gran batalla por delante y hablando de batalla definitivamente también volviendo al planteo que un poco hace hace Ferrara respecto de esto de la lucha de la salud como esa capacidad de enfrentar los los conflictos transitarlos bueno me quedo también con una para cerrar con una frase de John William Cook que que plantea esto de solo solo ganan las batallas los que están en ella así que bueno si hay algún este algún elemento alguna herramienta saludable que eso sea la batalla que seguiremos dando como menos por el tiempo que nos pide gracias lo iba a ofrecer por la salud mental bueno muchas gracias por la invitación en primer lugar disculpas por la demora estaba llegando desde Buenos Aires yo estoy a esta altura tan alegre como desolado porque después de esto voy tachando los temas que había pensado me han quedado algunas cositas ahí así que la síntesis se impone no algunas redundancias mínimas como para hacer un nexo con un par de señalamientos me parece que a esta altura la mesa rebalsa de aportes como me parece no sé qué más se puede agregar sin pecar de redundante quizá en primer lugar celebrar esta revista este número particular como hombre de la academia valorar de manera superlativa el esfuerzo que significa sentarse a escribir conceptualizar una práctica conceptualizar un problema un desafío y línea arriesgar un decir ponerlo por escrito pulirlo eso es tiempo eso es trabajo eso es esfuerzo eso es angustia así que todo mi respeto todo mi reconocimiento y mi agradecimiento de que respecto de que haya quienes en el medio de la tormenta tengan se hagan tengan inteligencia para hacer un tiempo y escribir y poner a socializar un punto de vista que es como una base para poder aglutinar alrededor de eso esfuerzos y espaldas y hombros para pensar de manera colectiva dar el paso hacia lo colectivo estas herramientas son muy valiosas son necesarias para empezar a hacer algo distinto con lo que nos toca así que eso yo lo agradezco y lo valoro creo que la revista y la mesa ha transitado dos ejes tres ejes de soberanía sanitaria lo pongo en términos de política y salud y siguiendo la cana hago la raya la barra y abajo pongo subjetividad construcción de subjetividad apretando un poco lo que decíamos de la síntesis y a riesgo de perder conectores pido disculpas por eso decir qué subjetividad produce o promueve el modelo neoliberal para ir sin cuenta diría una subjetividad la sumisión una subjetividad para la sumisión frente a eso qué subjetividad podemos proponer como co-construir bueno una subjetividad para la autonomía para el empoderamiento para la independencia para la supervivencia psíquica diríamos Bleschmark trae dos ejes dos líneas respecto de la amenaza de la supervivencia del yo uno que tiene que ver con cuestiones de la biología y otro que tiene que ver con las cuestiones de los valores de los ideales que hoy se puede decir también como se planteó en términos de identidad es lo que explica por qué hubo gente que sobrevivió en la caída del avión de los uruguayos rugbyers en los Andes y otra que no de los que sobrevivieron porque de esos algunos sobrevivieron y otros no sobrevivieron porque algunos se negaron a estallar sus referencias identificatorias por ejemplo comer carne humana y otros eligieron sobrevivir a pesar de y acá nos encontramos muchas veces en esa disyuntiva entre la que te pone el neoliberalismo estallar tus valores identificatorios tus enunciados identificatorios en lo que te constituís como sujeto y entonces es un elemento identitario tales como lo que decía Alejandro hoy respecto de la inserción laboral que acepto para darle conmigo a mis hijos también se habló de Klausewik y compañía y creo que en estos momentos yo por lo menos nunca vi tanta psicología aplicada a la discusión política y en eso debemos reconocer que serán todo lo mala gente que son pero son estudiosos y la están aplicando bien está funcionando y yo creo que nosotros estamos atrasados y de la academia nos debemos respuestas y rápidas para pensar estrategias para revertir esta situación la sociología nos enseña con dolor que luego de cada proceso de avance en consolidación de derechos hay un contramovimiento o denominado backlash eso lo vemos en los derechos civiles que se mencionaron lo vemos en las cuestiones de género lo vemos en los derechos de la infancia tenemos expresiones en cada uno de esos tópicos que por no solo el tiempo vamos a dejar de lado digo esto está estudiado no es una sorpresa entonces si tenemos una década ganada tenemos que saber que va a haber una década perdida ¿cómo nos preparamos para eso? ¿y cómo construimos anticuerpos por llamarlo así vacunas para la subjetividad? por llamarlo de alguna manera a mí no me preocupa tanto los Macri y compañía a mí me preocupan mis amigos que empiezo a escucharlos en una clave que nunca los había escuchado a mí me preocupa mi vecino que es macronísimo pero lo empiezo a escuchar con cosas que me resultan ajeno me empiezo a estar extraño de mi vecino y de mis amigos el famoso grupo de whatsapp de la promoción de secundarios detonados tídeos y troyanos las familias ¿qué nos está pasando ahí? bueno esto es guerra psicológica ya no se usan mal los golpes militares si se utiliza el factor judicial el vaso armado y los medios de comunicación en tanto construcción de sentido disputa de sentido construcción de subjetividad entonces a mí me preocupa el otro que es la patria porque el otro se empieza a poner xenófago homofóbico se empieza a poner pijotero se empieza a poner todas las cosas feas que nunca quisimos y que no estaban tanto así pero en algún lado estaban entonces ¿qué ocurre cuando nos asoman a la cornisa del abismo? y ahí está lo que traía acá el compañero primero que crean un abismo y luego te agarran de la camiseta y te ponen en el borde y dicen mirá y tiran dos o tres compañeras que se puede caer la gente entonces ahí se pone el miedo ¿y qué le pasa a la gente en general? necesita seguridad y contención entonces primero creamos la inseguridad y luego pero guarda que vos podés estar de este lado yo te puedo dar seguridad también Bolsonaro si vos no sos homosexual si vos no sos un rojo trojo si vos sos derecho y humano no tenés que preocuparte a vos te vamos a dar seguridad ¡ah! ¡qué suerte! ahí están los que decían la fascinación del poder que se señalaba no sé si la fascinación del poder puede ser había una fascinación de la seguridad de que vos me des seguridad y contención entonces tenemos este movimiento de pinzas de generar un desastre romper y romper elementos de la identidad y acá traigo lo que pasó en Astillero no ahora en los 90 cuando se hizo una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la cantidad de muertos que había dentro del perímetro de Astillero sin causa aparente la causa era que los querían destruir su identidad Astilleros para el que no lo tiene información tiene una escuela mujer de infante una escuela primaria una escuela secundaria conoces a tu pareja trabajas ahí tenés tus hijos los mandás a escuela o sea sos Astillero vamos a destruir Astillero te destruimos a vos entonces el cuerpo habla al punto límite de la parte y así con trenes así con ferroviarios telefónicos etcétera eso está muy estudiado entonces te ataca la identidad como se dijo me estoy sacando cosas así rápido de la cabeza como voy a ir más rápido no, lo que nos quisieron enseñar en los 90 en la propia facultad psicología educacional las prácticas pedagógicas tenés que enseñar para la incertidumbre el sujeto vive en la incertidumbre darle herramientas para vivir en la incertidumbre como que ahí estaba el secreto la viveza intelectual en la incertidumbre pero vos tenés que ser fuertes para transitar y nosotros como profesionales darle herramientas en ese punto los 90 los 2000 ahora 15 entonces que digamos parte de voy a me voy a situar rápidamente y con esto voy a ir cerrando en el eje se habló de la salud yo voy a hablar de la enfermedad de la relación salud-enfermedad hay una relación entre enfermedad e inseguridad enfermedad viene de infirme infirme de inseguro inseguro-inseguridad o sea lo que te da inseguridad te enferma la inseguridad es perder el trabajo ¿cómo te deja? ¿cómo te deja tu familia? y encima viste que el de al lado lo tiraron a la misma o sea perdió el trabajo tu mujer te dice dejate de hinchar no vayas a hacer cosas raras no levantes el arma el copen te bajas están los nenes los de Juan en el sobre movimiento entonces la relación entre inseguridad que se genera con es un correlato en la enfermedad frente a eso ¿qué es el orden de la salud? y acá se me juntan un par de cuestiones que ya se dijeron también alguien decía nada grande se puede hacer sin alegría parte del estado subjetivo de sumisión es la desolación es la tristeza es la desesperanza construyendo de manera conjunta la historicidad y lo asociada en el medio la desolación la desesperanza ahí estamos bien entonces bien dominados entonces tenemos el colonialismo que antes te ponía una pistola en la cabeza el neocolonialismo donde te la ponés vos solo y el neoliberalismo donde vos sos el propio dominador y acá es un concepto de violencia simbólica donde dice que el éxito el sumo de la violencia simbólica a mí es un concepto que me interesa mucho porque puedo aplicar para pensar la violencia de género como es el proceso de dominación y de colonialización etc pasa por donde el dominado incorpora el punto de vista del dominador sin darse cuenta que lo está haciendo que ahí está la eficacia asumiendo para siempre el prejuicio más desfavorable soy un trapo de piso somos unos sudacas somos es lo que nos tocó este país de porquería que vas a poner un satélite a funcionar en Alemania tirás un papelito y el señor se le cayó un papel etc bueno todas esas cosas que ya saben entonces hay un proceso de condicionamiento a reducirnos a ese estado de subjetividad a una subjetividad de la dominación que tiene todo de la subordinación que tiene un montón de condimentos que como dije no estamos en condiciones de desarrollo ahora frente a eso a mí se me ocurre pensar nada porque ya se dijo todo puntuar algunas cosas que pasan por recuperar la alegría y la solidaridad que en el fondo yo dos cosas voy a decir malas y total ya está un caso la solidaridad es muy egoísta la gente es solidaria por egoísmo eso me lo enseñaron las víctimas yo trajo eso en la atención a víctimas a violencias graves y justamente hoy se mencionó la violencia que significa todo esto todos estos procesos más nuevos sociales uno hace ayuda para sentirse mejor y es triste capaz pero es así pero esto lo enseñaron también los analistas ingleses en los bombardeos de Londres y la segunda guerra mundial ¿cuáles eran las terapias rápidas así los dispositivos de contención rápidos que ellos hacían iban cayendo en los refugios todos los sobrevivientes todos los tartalados no sé yo así nomás comen dormí grupo palabra hablar y ahora anda a ayudar anda a ayudar hay que sacar los escombros de la calle limpiar correr en hospital saca eso luego venís grupo comes dormís de vuelta anda a ayudar entonces hay algo ahí en la historia porque lo que decía acá Mario me parece muy interesante en lo personal cuando a través de situaciones de confusión busco dos referencias la ética que me dice que me ayuda la ética y que me ayuda la historia pero claro que historia la nuestra como se decía la historia de la resistencia y acá esa historia también nos sirve la solidaridad como acción política y acción sanitaria por decirlo así política sanitaria para recuperar la alegría el movimiento la acción política y de vuelta eros y tanatos tanatos es la inquietud tanatos es la pasividad el aislamiento la ruptura de los vínculos eros es el movimiento es la alegría es el caos el conflicto como se dijo también la tensión el encuentro el desorden la forja el taller de la forja tendiente la organización en la calle es la academia formando para un profesional comprometido con la acción política con la salud porque en definitiva somos profesionales de salud pero que salud es todo esto de la salud en definitiva volver a la historia volver a la ética como se extraía volver a la alegría volver al encuentro con el otro y con la otra para tratar de compensar el fascismo que todos tenemos dentro que se cultiva cómo los bolivianos vienen a los hospitales a cuidarse y mil cosas más eso prende y eso es lo que me preocupa me preocupa a mi amigo me preocupa a mi pariente me preocupa a mi vecino que vota a Bolsonaro los grupos de Whatsapp que dicen hay que matarlos a todos porque me robaron vengo a escuchar a uno de mis amigos con los que nos morimos de hambre en una pensión acá en 61 1 y 2 en nuestra época de estudiantes somos todos muertos de hambre digamos yo te conozco yo sé de donde vení vos sabés de donde yo vengo y me estás diciendo que hay que dar armas entonces eso es lo que nos está pasando me parece que tenemos que darnos urgentemente estrategias pero además herramientas para ver cómo esta guerra psicológica le hacemos un contrafrente porque hoy se trata una guerra psicológica y bueno y en psicología que estamos estudiando o qué herramientas nos damos no solo en psicología en trabajo social en las sociales en general así que me parece que tenemos esa cuenta pendiente para la academia escribir más juntarnos más celebro que el colegio psicólogos haya tomado esta iniciativa movilizarnos más y también celebrar también reírnos también festejar también tomarnos un vino también contar chistes o dos nada más me toca hacer el último peor todavía lo poquito que faltaba no, yo quería contarles brevemente un poquito la historia de la revista cómo nace la revista porque ustedes saben que no hay instrumentos de esta característica para discutir la salud pública el antecedente el primero es Carrillo en la Secretaría de Salud previa al Ministerio edita una revista que se llama Revista de los Archivos de la Secretaría de Salud son 30 números por supuesto los quemaron absolutamente todos la historia se conoció después no hay evidencia porque después de la Revolución Libertadora se perdió todo eso fueron quemados y no han quedado pero si hay registro testimonial de los 30 números y es gracioso porque bueno él era un neurocirujano que había escrito mucho sobre la temática específica de su especialidad incluso había estudiado en varios países de Europa y había sido reconocido por varios trabajos cuando viene acá y escribe empieza a escribir él por supuesto los colaboradores pero él dirige la revista Archivos de la Secretaría de Salud Pública la presenta en los ámbitos donde él se movía habitualmente con los médicos que normalmente se reunía y los médicos no entendían nada leían eso y dice y acá ¿dónde habla de salud? me preguntaba entonces Carrillo le dice voy a la primera vez que escribo de salud hasta ahora escribí de enfermedad entonces quiero escribir sobre salud pública no sobre enfermedad pública bueno este es el primer antecedente un antecedente perdido en la historia producto de las pujas históricas que se han estado relatando acá y eso de exterminar la construcción que han hecho otros en esta disputa por captar la subjetividad de la mayor cantidad de la población posible después hay una en la década del 70 en unos cuadernillos que publicaba la AMA que algunos nos han llevado a ver la Asociación Médica Argentina fundamentalmente con base en Rosario y fueron cuadernillos muy interesantes pero bueno después no había otra cosa y entonces en el nos pareció imprescindible porque ustedes saben nosotros los médicos en realidad nos formamos para nos forman para diagnosticar y tratar órganos enfermos algo que circunstancialmente forma parte de una entidad que le decimos paciente que tiene algo en la cabeza que piensa pero salvo en una parte de la neurología de la psiquiatría no te tiene por qué interesar y mucho menos lo social una desconexión absoluta con todo esto por más que en algunas carreras han agregado materias vinculadas generalmente son de poco tiempo no obligatorias que no no hacen no dejan casi nada salvo a aquellos que se interesan porque son militantes políticos porque tienen inquietudes sociales o por otras cosas o porque o porque le pasa lo que lo que le pasó a quien les habla que te cruzan la vida con Ferrara y y así realmente te da vuelta la cabeza todo y el grueso mira otra cosa y ve otra cosa y entonces nosotros dijimos bueno qué lindo sería tener una revista pero claro es un emprendimiento ustedes verán que la calidad de la revista es una calidad no solamente de la parte de diagramación y las hojas y todo sino que además tiene un contenido que yo soy el director general el director general es el que mejor la pasa porque vos decís lo que hay que hacer tirar parámetros discutís así en el equipo los grandes lineamientos iniciales cuáles iban a ser cuáles debían ser los ejes temáticos de la revista etcétera etcétera pero los que laburan son un grupo de pibes maravillosos que tienen un empuje extraordinario coordinados por Nicolás Krepla bueno son un grupo de pibes impresionantes que son los que realmente coordinan diagraman dibujan pues todo esto se hace con laburo militante no hay este conseguimos la posibilidad de que la la asociación de trabajadores del estado de Santa Fe que tiene un programa dentro de su del gremio que es se llama bienes culturales financiar a la revista bienes culturales se hace con un aporte muy pequeño de todos los afiliados de la provincia de Santa Fe y con eso hasta que surgió esta idea de la revista se habían se habían editado creaciones de otros no se había producido algo propio sino que tomaron toda la obra de las madres tomaron la obra de culturalmente lo de Teresa Parodi entonces hacían CD hacían libritos etcétera muy interesante muy lindo pero bueno nos juntamos con Jorge Hoffman un gran amigo de toda la vida que es el secretario general y de arte de Santa Fe y él dice y si creamos algo y ahí ya lo agarré creemos algo de salud y ahí salió la posibilidad de financiar esta revista que la idea inicial era que tuviera un número cero el número uno dos tres cuatro y cinco y ahora probablemente le agreguemos dos más que son dos ejes temáticos más que nos quedaron en el tintero en su momento pero un problema de que se nos acababan los recursos que nos daban que es género y pueblos y pueblos aborígenes o conocimientos ancestrales sobre salud y con los pueblos aborígenes eso va a salir probablemente no va a ser en este tamaño esos dos últimos números un poco más chicos pero se va a poner todo el esfuerzo en la versión digital en donde la revista va a poder ser mucho más interactiva porque hasta ahora en la limitación que te da el papel no se pueden poner un montón de experiencias que nos mandan de todo el país y que ahora a futuro a partir del número 7 ya va a ser toda la libido puesta en el formato digital y vamos a poder cargar un montón de cosas en forma indefinida de todo lo que mandan de manera de ir transformándola en una herramienta activa de participación y de organización porque todo el mundo que participa y puede formar parte de ese proyecto colectivo se identifica mucho más bueno la idea entonces era transformar la revista en una herramienta para la batalla cultural pero también para la organización que después al final yo voy a ser breve igual para ver si quieren opinar o preguntar algo la idea era la idea era tenerla para la batalla cultural y para la organización de eso quiero hacer un poco porque acá se habló muchísimo de eso y creo que es uno de los ejes centrales que nos convocan a todas estas cosas que es cómo podemos afrontar estas etapas que vivimos la etapa que vivimos por ahí va durando un poco más no lo sabemos política no tengo certeza de nada pues bueno nosotros vamos por un lado después los tiempos dirán si son cuatro son ocho años o lo que sea porque hay factores no pero la verdad es que mira los otros días estábamos con Ebe y Ebe me decía vos te parece me decía vos te parece Daniel que tengamos que pasar por las mismas cosas y si la vida nuestra va a ser así a ustedes digamos se va a acabar antes que la nuestra si los tiempos biológicos o menos se respetan para cada uno y después la nuestra antes que los pide que venía atrás y va a ser lucha y conoceremos por ahí como se decía recién nuevos diez años o doce años y vos y muchos dicen entonces ¿para qué tanto esfuerzo? y que te quita lo bailado durante doce años la gente vivió mejor tuvo esperanza tuvo alegría y creo yo plantó plantó un núcleo duro para la batalla cultural que no lo teníamos en el 2001 no existía en el 2001 ese treinta y cinco por ciento que nos votan son todos héroes realmente bancarse dos años de todo lo que nos han hecho lo que han dicho de Cristina la desfenestración total y absoluta el tema de que el K es el demonio lo que hay que destruir el desastre los ladrones los chorros toda esa cosa como dada como verdad absoluta nosotros tenemos que juzgar ya sos listo ya tenés que estar preso y sacar un 37 por ciento de los votos es como digamos una cosa que marca lo que muchos creíamos que no son doce años en vano se generó culturalidad eso que dice perdimos la batalla cultural es una constante disputa ahora con que tengo hoy y que tenía en el 2001 teníamos mira la fuerza propia en el 2001 con algún lado de conciencia no era ni el 8% lo que hoy y que además se apostaba a algo en lo cual dudábamos un montón nos metimos a trabajar con Néstor y decíamos y no sería igual que todos los que nos cagaron hasta hoy en día y bueno hasta que dio el discurso hasta que dijo que no iba a dejar las convicciones y empezó a dar testimonio con todo lo que eso significó y también desmistificando lo que aquellos que son los críticos sin poner el cuerpo ¿no? son aquellos que no se ensucian ¿no? con esto en el barro y hay que hay que solo les digo es el grupo de los hay que hay que hacer esto hay que hacer aquello como si en política fuera tan fácil como si vos pudieras hacer todo lo que querés hacer y no dependieras de correlaciones de fuerza etcétera bueno entonces con la revista pretendimos dar eso constituirla en una herramienta de la batalla contra cultural y también de organización los números que faltan porque ustedes vieron que nosotros venimos esto es de la página web ¿no? venimos del número 0 que fue un número de presentación el número 1 tenía el dossier de toda la problemática de los medicamentos desde la construcción desde que ese complejo industrial farmacéutico norteamericano que se tiene en el mundo pero que es fundamentalmente norteamericano es el núcleo central de la formación de subjetividad de todos los que estudiamos por lo menos en el área de la medicina son estos los que generan el conocimiento válido todo entre comillas que nosotros tomamos en el grado en el posgrado en el pregrado y todos los grados es de ahí hay un montón de otros factores pero es de ahí el númen en el núcleo central de donde se genera la subjetividad y esta manera de ver la salud que es no, otra cosa que no es la enfermedad la super tecnologización la super especialización la super medicalización y de de lo científico entre comillas ¿no? en donde científicamente te dicen como el 11% de los niños norteamericanos tienen que tomar metinferidato y el 11% este año va a seguir creciendo porque ahora llegan a la parte en donde el papá y la mamá te vienen a pedir el mío también el quilombero dale el quilombero porque el otro anda bárbaro con las medicaciones digamos entonces eso que científico yo lo otro día con todo la plana mayor de la facultad de medicina de la U ahí en un seminario que estoy dando cada tanto le digo pero usted esto está bien está bien que es lógico que el 11% de los niños de un país 1920 millones de dosis por año de metinferidato está bien esto o no somos cómplices de una hiatrogenia masiva algunos se quedan callados y reaccionan otros no les importa nada porque en realidad están metidos en este negocio de vender medicamentos entonces bueno ese número por supuesto tiene muchos otros el 27 luego vino todo el tema de la seguridad social y el tema de la salud laboral en donde hay un montón de abordajes pero principalmente yo porque se habló acá quería hacer que apiece un artículo donde te demuestra como ya hace al año y medio el neoliberalismo está impactando una investigación muy buena muy fuerte con mucho fundamento con mucho dato como está impactando la salud mental y la salud física la somatización que además ya lo vimos en los 90 lo que pasa es que ahora es mucho más rápido todo los 90 fue más progresivo ahora se instala y permítanme ustedes son psicólogos y lo que yo diga soy médico puede ser una barra basada pero el otro día yo estaba con un tachero famoso con todo el tachero porque estaba escuchando Leuco y empezás a charlar y lo típico le iba mal en el 2000 era peón llegó a tener tres taxis ahora tenía que vender uno porque ya no podía sostener y cuando vos le decías no, no, bueno pero se robaron todos los otros le dejaron una bomba qué sé qué y toda esta cosa y entonces yo digo pero vos escuchás solamente a este tipo todo el día a la radio mitre le digo pero hay otra manera de ver las cosas no, bueno pero yo digo ¿sabés lo que pasa? mirá vos podés escucharlo a la nata todo el día y la parte racional tuya te la podés confundir o te la podés determinar porque vos al final repetís lo que dices ahora ¿cómo hacés vos con tu inconsciente que ya está ya viene mal viene sufriendo una situación de empeoramiento de la vida pero encima tenés que odiar al que te dio buenas condiciones de vida y amar o justificar cuando menos al que te la está quitando yo me imagino que eso te agrega sufrimiento porque te impide la posibilidad de ver cómo superar eso mientras vos sigas creyendo que la culpa es que se robaron todo y que esto no tiene nada que ver no vas a salir de esto y eso te va a producir más sufrimiento no sé si está bien o está mal pero yo lo veo lo veo sufren los los boludos sufren porque encima que le va el mal no se puede explicar por qué le va mal eso es para la parte racional a vos tenés los 12 años que te iba a comer a salir te iba de vacación y ahora no lo tengo ¿no? el alguno en su porfía te dice no me importa prefiero morir me de hambre que no vuelvas loca parate un cachillo ese necesita más tiempo te lo puedo asegurar que los alienados absolutos van a existir pero no son la mayoría generalmente en algún momento la gente dice no che la verdad quiero sobrevivir porque esto me está matando entonces ahí está la capacidad nuestra para sacando nuestro núcleo duro que es muy grande con ese 15-20% que está ahí de los cuales tampoco nosotros hablamos de la gente como que todos no son los mismos hay tipos que no nos odian es más pero no que no nos odian porque ni se preocupan ni se odian la verdad que son unos chantas pero yo lo he escuchado el otro día con un pibe si la verdad que con Cristina la vivió a Barbie pero yo lo goté esto para cambiar pero ahora como está Cristina con la misma liviandad pero claro porque la gente no se la pasa leyendo política y todo como nosotros nosotros somos los raros como sea Inigo Errejón los otros nosotros somos los del karma que no podemos vivir bien si los otros están mal los otros la pasan bomba la mayoría la pasan bien si a ellos les va bien y no les calienta nada el resto ahora somos una cantidad interesante que por supuesto no todo al mismo nivel pero piensan de alguna manera les quedó esta cosa de los colectivos de los solidarios de que vivieron mejor algo de todo eso les quedó porque si no no nos vota el 37% y ahí si hubiese sido una derrota cultural duradera porque si nos vota el 10% estamos fuera de la cancha entonces digo esta revista intenta tomar toda esa problemática social y meterla también ustedes verán que los artículos son bastante políticos también obviamente como debe ser después bueno muchas cosas para decir de cada uno todo el tema de los seguros de salud o del sistema de salud de temas que estamos poniendo hoy hace ya mucho tiempo desde el 2014 en debate que más allá de todo lo que pusimos en salud nosotros tuvimos una deuda pendiente muy grande que fue atacar el problema central que es que hay que reformular el sistema de salud argentino pero déjenme decir no déjenme decir que esto que nosotros discutimos entre los sanitaristas que estamos en estos grupos revoltosos hace mucho tiempo y disconforme nuestros dirigentes políticos no lo entendían digo no lo entendían porque hay algunos que ahora entienden lo que le queríamos decir pero que no le llegaba ningún ministro se lo transmitía si los ministros que tuvimos en salud se dedicaban cuanto mucho a mantener un estatus quo agregar unos programas etcétera etcétera y a poner guita en vacunas en hospitales obviamente después de 50 años no invertir nada hacía falta era imprescindible José Carlos Habla del shock de inversión en salud ya lo teníamos programado todas las 8 medidas que tomamos centrales durante los 11 meses de gestión eran vinculadas a 8 ejes encadenados estratégicos que sirvan de herramientas para la batalla cultural por eso la escuela de formación de escuadro de salud Ramón Carrillo ya teníamos 2.800 ahí ya los íbamos preparando con una orientación y la idea era formar 10, 15 mil ha estado un montón de otras cosas hoy no las podemos explicar pero no hay tiempo pero digo uno de los temas que no tomamos centralmente fue el hace falta volver a pensar en un sistema de integración de salud cuando menos sistema único por ahora es muy difícil por lo que implicaría eso pero sí un sistema de integración de salud y en eso estamos trabajando fuertemente ahora y con alegría además porque soñamos con todo lo que vamos a hacer y después viene el número de hoy que obviamente ya se dijo prácticamente todo pero que yo quiero al final de todo retomar brevemente el tema que para mí es central salió un número extra que está ahora dando vuelta que es dedicado a la degracia gradación del ministerio de salud a secretaría nos pareció interesante sacar un número chiquito pero y después viene uno de género y uno de pueblos originales yo básicamente yo creo que todo lo que se escuchó en esta mesa nos lleva a que hay una batalla que es cultural que es la batalla por la ley la disputa por la subjetividad todo esto que ya creo que tenemos claro los artículos son muy buenos en el artículo de Jorge Alemán es enclarecedor en este aspecto yo creo que el esfuerzo es en construir la única alternativa que nosotros tenemos para enfrentar a tamaño poder de generación de subjetividad de poder económico que por supuesto es complementario y de concentración de la riqueza en pocas manos y de decisión de las grandes líneas políticas para todo el mundo en pocas manos hoy el 0,7% de la población mundial tiene el 50% de la riqueza y el 73% de los pobladores del mundo se arreglan con el 3% de la riqueza y eso está pasando en los países centrales está pasando en todos lados en todos lados se concentra y como el PBI en términos si vos tomás el crecimiento vegetativo no crece mucho en el mundo y si crece crece en base a China del mundo occidental y cristiano obviamente que si estos cada vez están más ricos en un PBI que casi no crece es porque se la sacan los de abajo es la única manera de crecer y eso se está dando en este mundo no exento de grandes contradicciones porque la disputa por los espacios de poder y la guita se genera también a que esto de enfrentamientos hoy tenemos enfrentamientos en el seno del FMI un gran enfrentamiento de Estados Unidos a Europa China fíjense que mientras los chinos están integrando con tren y con rutas y con barcos toda Europa poniendo guita por supuesto que es por sus intereses ¿qué hace Estados Unidos por nuestros países latinoamericanos? solamente extraer no hay una sola propuesta de integración para ayudarnos digamos entre comillas un verdadero en una verdadera integración económica nada un paredón gigantesco con lo cual en el mundo el polo de poder se va a ir desplazando cada vez más hacia el polo asiático europeo porque obviamente hay una política mucho más estructurada que hace crecer lo comercial pero bueno obviamente ese poder concentrado hoy tiene muchísimo poder de fuego y en nuestros países latinoamericanos después de estas primaveras que tuvimos populares nacionales y populares que van a volver después de 10 años volverán 4 no sé acá puede ser que sea menos porque tenemos peronismo si no estaríamos fritos si no seríamos el PT no hay nada no hay estructura territorial del PT no hay ni punteros por eso está la iglesia y los narcos está la iglesia y los narcos no hay Estado empezaron muy tarde a meterse en la favela y a meter Estado en la favela muy tarde no hay identidad no hay identidad votaban un partido político pero no hay identidad política no hay identidad del PT ni siquiera lo lista lo quieren a Lula pero no es Perón no dejó la imprenta de Perón por lo que decía él porque Perón dijo que sobre la base de la unidad se va a transformar se va a poder construir la Argentina que queremos Cristina los otros días cuando juntó 800 se juntaron para escucharlo 800 delegados de Les Mata que realmente era un fenómeno extraordinario vos ves las cúpulas sindicales transando todo y estos 800 tipos entró Cristina y llorando como bebé de tipos que son pobres los mecánicos emocionados y llorando y gritando y saltando y ella les dijo que sobre la unidad de los trabajadores en una CGT si es que se puede lograr y de los movimientos sociales y yo le agregaría no porque requiera presidenta pero yo le agregaría de la organización de todos los espacios de la sociedad posible se va a construir la posibilidad de enfrentar ese tremendo poder mediático que está enquistado en los grupos de poder locales que en esta vorágine de ir detrás de las grandes corporaciones hasta se han están en una etapa de autodestrucción yo les quiero avisar que todos estos empresarios macroempresarios van a perder sus empresas se las van a hacer como están valiendo 10 15% en acciones y se las van a comprar ¿quién? y esto lo dice Paolo Roca se lo dice en las reuniones privadas dice se quieren Mati se quiere quedar con mi empresa va a aparecer va a aparecer un fondo global de inversión templeton más un offshore que nadie sabe de quién es pero sí sabemos quién es y le van a terminar comprando por Chauchipalito y van a seguir diciendo vamos a seguir votando mientras sacan las empresas ese es el grado de colonización Black Rock Black Rock y Temple estos son los dos entonces digo la única manera a ver díganme qué otra manera tenemos de enfrentar que no es solo el pueblo salvar al pueblo la organización vence al tiempo y la comunidad organizada lo habrá dicho Perón a algunos le gustará o no le gustará pero es la única es la única que tenemos es organizarnos por eso este gran colectivo sanitario que estamos formando no existió jamás yo se lo dije a Cristina el día que nosotros volvamos al gobierno y se lo dije a Máximo y a todos los que a uno le llega que pueden llegar a hacer algo en el futuro nosotros vamos a venir con una construcción colectiva decirte esto está firmado por 70 o 80 mil trabajadores de la salud académicos movimientos sociales estudiantes sindicatos y este es un proyecto de salud para la Argentina construido colectivamente eso es lo que estamos haciendo ahora tomado o dejado si vos querés poner al que te recomendó no un ministro excelso por más no pasa nada o llegas con un pero no solamente para llegar para sostener el cambio cultural para enfrentar la cantidad de intereses que hay y que todos los días mientras vos en tu hospital estás tratando de armar algo de acuerdo a esto en los consultorios están leyendo la última revista de referato y lo único que le interesa es que está muy bien que tengamos los mejores especialistas pero que si no tiene una mínima un mínimo entendimiento de lo macro como le digo yo a todos en todos lados a los médicos en particular porque son a mi modo de ver los peores en todo esto yo se lo digo todos en el proceso concentrador el primero que va a perder es ciudadano va a tener menos salud menos acceso menos calidad todo pero todos los laburantes de la salud van a estar cada vez más precarizados las élites se van a salvar ahora si ustedes creen que van a estar en la élite yo les aviso que Maradona o Messi hay uno cada miles ¿me entendés? no son no llegan todos a la élite si ustedes aceptan el reto de querer ser élite y si no llegan se joden es otra cosa pero yo les aseguro que el 90% va a quedar precarizado y es lo que está sucediendo y es lo que va a seguir sucediendo hoy los únicos que hacen buenos negocios con la salud y encima se quejan son las 6 grandes empresas de medicina prepaga todo el resto está desfinanciado y todo el resto y los que trabajan para esas empresas de medicina prepaga le aumentan la mitad de los aranceles pero mientras tanto Velocopit que salió diciendo que se tiene que ir Macri con 41 millones de dólares compró la mitad del Grupo América y transformó al Grupo América en peor de lo que era ¿no? entonces digo organización 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 es poner más el cuerpo cada uno de nosotros no está en juego solamente una patria justa una patria del otro una patria soberana por supuesto está en juego la libertad misma de si vamos a poder ser libres hoy no hoy estamos todos todos posiblemente en libertad condicional hoy cualquier reclamo puede ser letal para que te echen miren termino con este ejemplo hablaban acá del temor a perder el trabajo yo he estado en el hospital Posadas en los últimos tiempos varias veces a las 8 de la mañana cuando la gente va a fichar con el dedito llegan y el temblando porque el dedo y la luz roja es hoy sigo trabajando y el dedo y la perdón la luz verde la luz roja no sabés que pasa ni siquiera que sabés que estás hecha dentro de un mes te va a llegar la mirá el factor disciplinador es terrorífico todos los días una tortura de llegar si hoy mis hijos comen no comen es de terror es patético es degradante es lo peor que se puede la gente llegando y vos ves que pone el dedo todo el tiempo todo el tiempo está pensando si mañana el dedo es rojo o verde es una crueldad infinita ese es el modelo de ellos ese es el modelo de ellos y quieren convencernos a la mayoría de que eso es así quieren ser lo que dijo Patrón Costa Patrón Costa dijo que lo peor del peronismo es que el negrito el peoncito mirándome a los ojos me exigía mejor salario si fuera con la cabeza gachi y me suplicara es otra cosa pero me desafiaba y eso es lo que más detestaba el peronismo no tienen derecho a celulares a plamas viajar no tienen derecho no deben creer que tienen derecho la mala noticia para ellos que el peronismo les dejó en el ADN que los negros creen que tienen derecho mayoritariamente esa es la mala noticia si podemos transformar eso en un triunfo electoral para el 19 ahí empieza un enorme desafío en salud organicemos no metamos el cuerpo el 24 de noviembre hacemos acá en La Plata el encuentro nacional así que creo que va a ser de nuevo multitudinario pero van a tener una oportunidad todos los platenses para participar porque van a quedar cerca organicemos cada vez más usemos los medios electrónicos pero no creamos que con los medios electrónicos le vamos a ganar la batalla nos llevan 100.000 hay compañeros que dicen ves nos quedamos no le podemos competir en él hay que hacerlo pero no le vamos a ganar por los medios electrónicos tienen todo el poder tienen todos los subcambios para hacer todo lo que quieran para saber qué pensamos qué queremos qué deseamos todos los días entonces nosotros es organización popular solo organización vence al tiempo y esta revista lo que tiende es a ser una herramienta de organización y de lucha cultural y esto gracias Gracias.